Bueno, si te parece, tenemos en la línea de Meganoticias TBC a Ricardo Peralta, el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Querido Paco, muy buenas noches. Raúl, un gusto saludarles. ¿Cómo han estado? Ricardo, gracias. Saludos. Bien, bueno, prácticamente tú vas saliendo de esta reunión virtual con los gobernadores. Finalmente se concluyó ya todo el camino, tres reuniones con el resto de los gobernadores del país. Vamos, ¿hay acuerdos? ¿Van en buen camino los acuerdos? Por supuesto, de hecho, se le ha denominado este el Acuerdo por la Gobernabilidad y la Unidad Nacional que está liderado por la ministra Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Bueno, esta es la segunda sesión de reuniones porque la semana pasada tuvimos una reunión con los treinta y dos gobernadores, entre ellos la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Por supuesto, esto también de la mano con el sector salud encabezado por su secretario, el doctor Jorge Alcocer y, por supuesto, el subsecretario Hugo López-Gatell. Y coordinando todo el equipo, el canciller Marcelo Ebrard. Esa primera reunión fue hace un poco más de ocho días, el martes de la semana pasada. Y estas reuniones de esta semana se llevan a cabo ahora de manera segmentada con los gobernadores del norte, noroeste, centro y sur sureste. Hoy fue la última reunión con los gobernadores del sur sureste. Y, por supuesto, que ha sido en cumplimiento de este acuerdo por la gobernabilidad y la Unidad Nacional y ha tenido muchas coincidencias, sobre todo en la homologación de acciones que se han dictado desde el sector salud federal, con los expertos epidemiólogos, virólogos, gente especializada y con mucha experiencia en tratar este tipo de pandemias. Nosotros en gobernación garantizamos que exista gobernabilidad en el país, somos garantes también de la legalidad y hacemos que estos vínculos entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas se armonicen para que se lleve solamente una sola estrategia a nivel nacional con respeto a los distintos niveles de gobierno, por supuesto, pero sí reconociendo que en este momento existe una tregua entre partidos políticos, entre los propios políticos. No es momento de hacer política, no es momento de politizar y estamos todos, pues obviamente, en un mismo barco que es México y es un llamado también a la población para que cumpla con las determinaciones del Consejo de Salubridad Nacional con la declaratoria de emergencia sanitaria, invitándoles a que se queden en su casa, a que tengan esa sana distancia, a que cumplan esos requisitos de higiene básica pero profunda y que la gente no se concentre principalmente de manera colectiva, evitar que se junten más de 50 personas. Lo deseable es quedarse en casa, evitar esas concentraciones para evitar contagios. Yo creo que ha sido muy claro el experto epidemiólogo doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en cada una de las conferencias que nos da todos los mexicanos a las 19 horas a nivel nacional, donde ha sido muy claro y ha demostrado su expertiz. Tenemos todos esa cita todos los días a las 19 horas para cumplir con esas determinaciones de salud. Y nosotros en gobernación lo que estamos haciendo es un llamado a la población nacional para que se apegue a esa determinación que nos ha dictado la Secretaría de Salud, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación, y tenemos que cumplir todos como mexicanos. Es un tema de mexicanos, no es un tema del gobierno, es un tema de nación. Totalmente de acuerdo. Ricardo Peralta, te saluda Raúl Frías. Oye, a ver, el país es diverso, hay diferentes temperaturas, hay diferentes gobernadores con diferentes intereses, y desde luego también unos más activos que otros. Estas reuniones que has tenido tú, encabezadas por la Secretaría de Gobernación, ¿qué es lo que detectas de este activismo de muchos gobernadores, como el caso de Guanajuato, el caso de Jalisco, el caso de otros gobernadores, Ricardo, que han empezado anticipadamente con muchas acciones, y en cierta forma han dejado entrever que el gobierno federal se ha quedado atrás en muchas de las acciones? ¿Cuál es el mensaje que recibieron ustedes? Lo que te puedo decir es que no es momento de ocurrencias para nadie y que tenemos que cernirnos a lo que la propia autoridad sanitaria federal ha demostrado. Todos ellos nos han expuesto cada noche el uso correcto de estas políticas epidemiológicas no es de hoy. Ellos practican lo que se hace a nivel mundial. No es una ocurrencia que alguna persona pueda tener para combatir algo tan verdaderamente serio que es lo que está ocurriendo a nivel mundial. En este momento, después de estas reuniones con los gobernadores, ha habido este gran acuerdo, insisto, donde todos estamos de acuerdo en seguir las instrucciones de la Secretaría de Salud Federal, por ejemplo, en el caso de las pruebas rápidas, que pudieron haber dado falsos positivos o falsos negativos, sobre todo por el tiempo que tiene en incubar esta enfermedad, después de que es contagiado a través del virus, que eso lo han explicado claramente los expertos. Yo soy abogado, no soy médico, ni mucho menos epidemiólogo, pero lo han explicado para que cualquier persona lo entienda y asimismo ha sido también lo que yo he percibido, también ha sido entendido por los gobernadores y bueno, pues algunos de ellos desafortunadamente se precipitaron en tomar medidas que no eran necesarias ni en el tiempo necesario. Hoy se está recapitulando, se está armonizando todas las acciones con el sector salud, está participando también el Gabinete de Seguridad, a través de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Protección Ciudadana. Es una actividad del gobierno completo, cada uno entre sus atribuciones y facultades, pero el gobierno federal completo, por supuesto liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, están y estamos volcados en que esta atención a la población sea con la calidad de mayor nivel de calidad y que por supuesto sirva para todos los mexicanos. De verdad yo creo que es algo y es un mensaje muy respetuoso a toda la población porque hemos visto imágenes de filas interminables en algunas carreteras, de gente que cree que esto no es real. Y que no es real, así es. Cree que pasa en otras partes del mundo, pero no, es muy real lo que está ocurriendo y es un exhorto de nueva cuenta a que cumplan y hagan cumplir las determinaciones de la Secretaría de Salud. Es un llamado que hicimos desde Gobernación, desde ayer se emitió este exhorto y la gran mayoría de los medios de comunicación lo han publicitado, va a seguir saliendo todo el fin de semana, incluido el día de mañana, donde se le pide a la población que se mantenga en su casa y que no le ganen las ganas de salir a las playas. Ya habrá tiempo una vez que esta crisis transitoria concluya, habrá tiempo para disfrutar nuestro país, disfrutar a nuestros amigos, disfrutar a nuestra familia fuera de casa, en este momento se tiene que redescubrir la gente en familia, en sus casas, cosa que desafortunadamente a veces no tenemos tiempo de hacer. Hoy hay tiempo para redescubrir las familias, redescubrirse en los personales y cuidarse. Sí, perdón. Déjame, déjame, déjame ahí hacerte una pregunta, un par de preguntas, Ricardo. Claro. Basta con un llamado, porque, vamos, nos conocemos como sociedad, nos estamos viendo como sociedad, que todavía en estos momentos hay mucha gente en la calle, y como te lo acaba de comentar Raúl, pareciera que las cosas no pasan, tú lo acabas de decir, pareciera que no pasa en México. Qué hacer en caso de que ese llamado no llegue al objetivo, que es quedarnos en casa. Esa es una. Y la otra, mencionaste tú que es un tiempo en que debemos de trabajar en armonía, que tenemos que ser armónicos, y hablabas de los gobernadores de los estados. Yo me voy un poco más allá, me voy incluso a los municipios, y esto te lo pregunto porque hay un decreto presidencial, un decreto del gobierno, en torno a la factibilidad de trabajos de sectores esenciales, y en algunos casos, concretamente te digo, en el Estado de México, en Naucalpan, para no ir más lejos, no se cumple, no se respeta ese decreto, y se multa, y se detiene, y se molesta a las empresas esenciales, que hacen funcionar finalmente este país. ¿Qué se debe de hacer? Mira, en principio te quiero decir algo. México es un país maduro, que ya no requiere tener a un gobierno represor. Dentro de la inconsciencia de algunas personas, al no cumplir estas determinaciones, te puedo decir que la gran mayoría de la población está entendiendo y está cumpliéndola. Y ese es un ejemplo que tenemos que dar al mundo como país. Esa es una realidad. Por supuesto que existen incluso mecanismos constitucionales diseñados hace décadas, desde que existe la Constitución del 17, existen esos mecanismos para hacer valer una serie de determinaciones, y ahí vienen precisamente las circunstancias y los escenarios en los cuales el gobierno a través de otros entes de poder del Estado pueden hacer valer la ley. Uno de ellos, por ejemplo, que se ha mencionado y que se ha hecho en otros países es el Estado de excepción, que es la disolución, precisamente disolver los otros poderes, y evidentemente suspender las garantías. Eso no va a ocurrir en nuestro país porque este gobierno es un gobierno en principio pacifista, es un gobierno profundamente humanista, y tiene confianza en que la población va a entender la gravedad de esta situación. Hay gente que le hierve la sangre para que esto ocurriera, y otros más que en una parte equilibrada dirían, bueno, quizá no un Estado de excepción, pero quizá sí el uso de la fuerza pública para que cumplan con esa determinación porque pone en riesgo de contagio al resto de la población. Yo también sigo pensando que es un exceso, sigo pensando que el apoyo de toda la población, insisto, no solamente del gobierno, de los medios de comunicación responsables que lo están haciendo también y están contribuyendo muy bien, eso es un esfuerzo cívico, es un esfuerzo de toda la sociedad entera para que la gente entienda que no debe de salir de su casa. Yo creo que el resto de mecanismos jurídicos que existen en la ley no es el escenario para aplicarlos. Y por otro lado, lo que me preguntabas, Paco, yo creo que no solamente el hecho de estar en casa significa el reconstituirnos como familias, reconstituir y valorar lo que tenemos con la libertad de tránsito, que hoy está limitada por esta circunstancia, sino también es un momento de reflexión. Las empresas esenciales. Sí, un momento de reflexión de lo mucho que tenemos en el país. Las empresas esenciales y las actividades esenciales que vienen señaladas en este decreto tienen que ver también con esto que te decía previamente respecto a la familia y cómo reconstituirnos como sociedad. Sin duda, estas empresas y estas actividades esenciales no solamente proporcionan trabajo a millones de personas, son actividades esenciales para evitar que el país se detenga por completo. Sin embargo, estas actividades esenciales y las no esenciales como tal que tienen que ver con temas que quizá no necesariamente son vitales para el funcionamiento de un país, aunque la economía lo es todo, tienen que detener y se están deteniendo y en efecto, no solamente hay mucha gente en la calle porque también hay millones de personas que viven al día y eso también lo tenemos que entender y lo entendemos. Hay gente que tiene que ir a sus trabajos porque si no su familia no come ese día. Hay gente y millones de personas que no tienen un salario, que son la gran mayoría en este país y eso es algo desafortunadamente heredado por los gobiernos anteriores que nunca hicieron lo necesario para otorgarles a esas personas seguridad social y trabajo que incluso es un derecho de carácter constitucional también. En ellos es en el tema en el cual nos tenemos que enfocar. Muchos hablan de cifras macroeconómicas, por supuesto que son importantísimas. Se está pidiendo el apoyo a los grandes empresarios para que sigan pagando los salarios y que la gente pueda seguir trabajando desde casa. Y aquellos que hoy se encuentran ya en crisis desde hace décadas por las bajas remuneraciones, no un salario, sino lo que reciben del comercio informal, los que son boleros, los que son cilindreros, los que trabajan en la calle, los que cuidan vehículos en la calle, etcétera. La gente que vive al día, los músicos, mariachis, tríos, etcétera, que viven de la gente en la calle, ellos son los que hoy requieren la solidaridad de todos. Con independencia, por supuesto, insisto, del tema de las empresas esenciales o de las actividades esenciales que van a continuar, como se señaló en el decreto, con esa actividad económica para no parar por completo el país. En fases posteriores, que ya lo ha dicho el doctor Hugo López-Gatell, que no hemos entrado, por supuesto, ni a la tres. Eventualmente, incluso esas actividades esenciales podrían también suspenderse. Pero, por fortuna, no estamos en esa situación y esperemos no llegar, siempre y cuando la gente siga obedeciendo a las determinaciones del sector salud y principalmente quedarse en casa. Finalmente, de mi parte, Ricardo, ves que, o sea, yo vemos en los diferentes meganoticias que está a lo largo y ancho del país, como sabes, y yo no veo a la gente acatando esta disposición de quedarse en casa. No se ve a la gran mayoría, incluso en estudios de Google hoy, de movilización a través de celulares, pues no se ve ese gran paro necesario que tú has hecho énfasis esta noche a través de meganoticias para que la gente nos quedemos en casa. ¿Llegaremos a alguna obligatoriedad más adelante? ¿La ves? Mira, yo espero que no se tenga que utilizar otro tipo de medidas que, insisto, están diseñadas en la ley. Yo esperaría que eso no ocurra. Yo espero que todos los que nos ven, nos escuchan, se replique ese llamado de quedarse en casa, que sea un tema de responsabilidad civil, cívica, un tema de amor, de pasión por la familia, por México, de encontrarse, insisto, por eso respondí a la anterior pregunta, es un tema de conciencia, es un tema de amor a la vida. O sea, hoy no podemos pensar que una persona por una circunstancia de recreación o porque ya se hartó de estar encerrado, salga a la calle a arriesgarse, a contagiarse, a contagiar a su familia y además, no solamente eso, al momento de que esto llegase a colapsar los sistemas de salud de cada entidad federativa, precisamente por no cumplir estas determinaciones, pues habla de una enorme irresponsabilidad en contra de nuestro país, en contra de la población, en contra de la humanidad. Por ejemplo, hemos tenido casos desafortunadamente